¿Qué es la polinización cruzada? De esta manera. Observen cómo se va quedando ahí en esas tres partes que tiene el estigma abiertas, cómo prácticamente se quedó todo el polen de la planta donante. Y como quiero una polinización cruzada, voy a hacer lo mismo de aquí para allá. Esta planta ya, la calidad de su polen ya es muy pobre, ya está muy maduro este polen. Entonces voy a tomarlo de una flor más reciente, por ejemplo esta. Por ejemplo esta. Y aquí voy a tomar el polen. Y me la voy a traer para acá. Y voy a hacer lo mismo en la primera planta. Ahora esta es la planta o la flor receptora o planta madre. De tal forma que la idea aquí es que dé semillas cuyas plantas floren o den flores con características de ambas plantas. Voy a hacerlo con dos, voy a hacerlo con dos para garantizar, para garantizar el éxito. Y con esta planta, con esta planta, voy a... Miren cómo se me quedó el polen. ¿Cómo se me quedó el polen? Este... Esta planta no me interesa reproducirla consigo. Es algo misma, pero esta sí, porque hay pocos ejemplares. Entonces aquí voy a hacer una autopolinización. Una autopolinización, que no es otra cosa más que polinizarla con polen de ella misma. Pero necesito identificar una flor que tenga... Este más abierto, aparte de la que ya... De la que ya... Este... Fue polinizada. Aquí, por ejemplo, incluso puedo simplemente acercar ambas partes de la flor... Sin cortarlas. Sin cortarlas. Esto es lo que de manera natural hacen los insectos cuando son atraídos por los... Por el aroma, por el néctar de las flores. Las abejas. Las abejas. La chupa rosa. Ajá. El colibrí. Así es. Entonces, esta es una autopolinización y esta es una polinización cruzada. ¿Vale? Pero en este caso, ¿ya sí las deja? Sí. ¿Y cómo...? Cuando esto pasa, ¿cuál va a ser el desarrollo o qué va a pasar con la planta? El único detalle de polinizar las flores es que aceleran su proceso de maturación. Una vez polinizada, por ejemplo, esta flor, a partir de este momento va a empezar a morir, va a empezar a cerrarse. Porque ya está cumpliendo la finalidad natural de ser polinizada, producir semillas y que la planta se reproduzca. Entonces, va a empezar a cerrarse de tal manera que en unas semanas vamos a tener algo como eso. Vamos a tener esa bellotita, vamos a tener esa cápsula que se va ahí formando conforme pasen los días. ¿Y le va a aparecer acá o qué? Sí, aquí en esta parte. La bolita esa. Sí, esta parte de acá, esta parte de acá va a empezar a engrosar, va a empezar a engordar. Y ahí es donde va a poner la semilla. Ahí es donde va a empezar a producir la semilla. Eso lo hizo así. Así es. Lo que hizo aquí, esto lo hizo allá. Es correcto. Esto va a empezar a ponerse gordito, va a empezar a adquirir esa forma tridimensional o cómo decirlo. Es un fruto pues, ¿no? Es un fruto, así es, que mayoritariamente no tiene otra cosa más que semillas adentro. Sí. Decenas de semillas. He llegado a juntar hasta 80. Y entonces, en ese caso, tiene un tipo de maduración, ¿no? Sí. Sí, son algunas semanas que se lleva madurando. Ok. Así es. ¿Ese cuánto tiempo tiene de que las...? ¿Empezó a florear? No. Ah, que se polinizaron. Polinizaron. Tienen como dos semanas. Tienen como dos semanas. Tienen como dos semanas, más o menos. Sí, sí. Sí, se desarrollan rápido. Se desarrollan rápido. Voy a marcarlas. Es importante que se marquen, que se marquen las que están polinizadas, porque me interesa. Voy a polinizar esta otra consigo misma. Quiero muchas semillas de esta planta. Está bonita. Y esta también está muy bonita. Sí, está muy bonita. Pero de esa ya tengo varias maduras. Vienen varias en desarrollo ahorita. Entonces, esa que voy a plantar ahorita también me da la impresión de que es de las mismas. Entonces, con esta, por ejemplo, como ya polinizó a esta, incluso cruzada, y parece ser que es exitosa. O sea, quiere decir que el polen de ella es fuértil. Voy a guardar el polen para cuando floreen las demás y poder hacer cruzas con otras variedades. Y poder tener otros híbridos diferentes. Ahorita vamos a ver cómo se colecta. Vamos a colectar, pero mientras vamos a hacer otra polinización más aquí. Va a ser la segunda. Como es con ella misma, se le llama autopolinización. Autopolinización. Y no es otra cosa más que poner el... En ese caso le corta el polen y se lo pone en el pistil. Así es, sí, en la parte del pistilo. Y resulta sorprendente. Inmediatamente quedan como esas flores así, cerradas, cerradas, cerradas completamente. Incluso se puede ver, en esta pueden ver, aquí está, vean. Aquí está en la parte de abajo. Aquí está el estigma polinizado. Incluso ahí se ve el polvito todavía. Sin embargo, el efecto ya tuvo repercusiones acá. Ya tuvo repercusiones ahí. Entonces, de esta manera. Entonces, aquí las cuatro las polinizó. Sí, las cuatro. Ahora, ahí cabe mencionar que obligar o hacer que las plantas den semilla hace que el bulbo consuma más energía. A tal grado de que si la planta no tiene una buena nutrición en lo que resta de la temporada y del año, para el siguiente año, corremos el riesgo incluso de que no nos floren. Porque la planta se agota. Ajá. Entonces, ¿yo qué hago? Seguirla nutriendo, seguirla con cada riego, seguirle agregando su fertilizante, porque eso me garantiza que la planta va a recuperarse, en pocas palabras. Recuperarse y estar lista. Sin embargo, lo podemos ver en aquella. Aquella, aquella, hace un año ya estaba floreando. Y sin embargo, a estas fechas, apenas sí está desarrollando la vara floral. Apenas. Apenas. Apenas está desarrollando la vara. Entonces, ahí está la muestra. Y esto pese a los cuidados, a ponerle sus agonos. ¿Y esta es la misma que esta? Ese, creo que no. Esa es una semilla que cayó ahí, simplemente. Así es, entonces. En este caso, por ejemplo, ya cuando usted tiene esas semillas. Sí. ¿La sembra? Ajá, sí hay que sembrarlas de inmediato. Por ejemplo, estas son las más maduras. Estas semillas son las más maduras. Ahora, algo que se ha, que se ha, que he comentado en los anteriores videos, es que esta accidentalmente, casi prácticamente la corté, la corté. Sin embargo, está, está pendiente, está pegadita de un pellejito. Y sigue bien. Y la planta sigue, las semillas se siguen desarrollando. Ya está a unos días de que se abra. Solita se abre. Ah, se abren. Solita se abren. Y ese es señal de que las, las, las semillas ya están maduras. Ya están. Y están listas. Pueden ser germinadas. Así es. Hay una regla para la polinización y para el sembrado de las semillas. Para la obtención y para el sembrado de las semillas. Entre más fresco es el polen, más garantía hay de que la polinización se va a realizar con éxito y de que va a haber semillas. Entre más rápido se siembren las semillas una vez que están maduras, igual también hay garantía de que germinen exitosamente. Ajá. Entonces, este, el polen puede durar un poquito de tiempo. Yo lo he tenido por varias semanas a temperatura ambiente sin problema. Pero, este, probé, por ejemplo, polen de hace un año y ya no, ya no funcionó. Ya no funcionó, ya no, este, ya no fue posible, ya no dieron, ya no dieron. De hecho, lo probé aquí, lo probé aquí, lo probé aquí. Este, este, esta flor la polinizé con polen de aquella planta, pero de hace un año, porque es una flor muy bonita. Sin embargo, la polinización no fue exitosa. La planta no produjo semillas. Nada más fue, este, consigo misma que sí lo pudo hacer. Pues, eso fue porque el polen ya no servía, ya estaba demasiado viejo. Sí, por eso. Entonces, eso aplica. Su cualidad. Así es. Aquí vienen, estas dos son de la misma. No, esta es otra, esta es una, esta se llama, se llama, déjenme acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, si no está el nombre, pero es diferente. No digo, pero estas dos. Ah, esas. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Gracias por ver el video.